Música Nosotros estamos muy contentos de haber iniciado esta campaña de donación de sangre aquí en la Escuela Militar como ha sido en otros años, es el punto de inicio de nuestra campaña anual Este es un convenio que tenemos en el Hospital Militar junto con la Fundación de Señoras del Ejército y nuestra misión es implementar las campañas de sangre a través de todas las unidades del Ejército para el Hospital Militar Los invitamos a ser donadores, donar es vida Bueno, para la Escuela Militar es un honor ser los primeros en este año para reactivar esta campaña de donación de sangre este convenio que hay entre la Fundación de Señoras y el Hospital Militar hago una invitación a todas las unidades, a todo el personal donde llegue esta comisión de la Fundación de Señoras y el Hospital a que donen sangre, a que sean parte de esta tremenda tarea que va en beneficio de nuestra gente y nuestra familia Nosotros apoyaremos permanentemente a la Fundación con las diferentes unidades que ellos organizan Este es una causa altruista muy importante en lo que es la donación de sangre más aún con el Banco de Sangre en nuestro Hospital Militar de Santiago Donar es vida, uno no sabe cuánta gente está ayudando con solo el hecho de venir y donar que es medio litro de sangre uno puede estar ayudando más de una persona al mismo tiempo Las campañas de donación de sangre son demasiado importantes para nuestros mismos compañeros, nuestra familia y estamos muy bajos en sangre en el Hospital Militar así que de una forma voluntaria todas las veces que pidan sangre he venido a dar sangre Dar sangre es donar vida así que por favor todos los que puedan que vengan a ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! Coincional ¡Gracias! LO detox